El 1 de octubre fue la fecha señalada para el estreno de Julié, aquí en Ponferrada, en el Centro Cultural Rioselmo. Y allí nos acercamos para charlar con Alba, la directora de la cinta que eligió localizaciones del Bierzo, especialmente Mata Venero, para rodar su película. Venimos porque, entre otras cosas, creemos que es muy importante que la gente de Ponferrada vea esta película. Se rodó en el Valle del Bierzo, con habitantes de una cualdea que se llama Mata Venero. Y bueno, contamos con parte del equipo, tanto de la producción rural como del elenco de actores. El pasado 29 de septiembre estrenamos en Madrid, en el Cine Capitol. Fue bastante bien, llenamos casi por completo el aforo, 1.300 personas vinieron a ver la película. Y la verdad es que fue fenomenal, fue muy emocionante estar allí, llenar el Capitol en pleno Gran Vía. Con una película sobre todo como esta, financiada por crowdfunding y también por parte del productor ejecutivo, Mariano Baratech, bajo la productora El Gato Verde. Así que nada, fue toda una experiencia. El hecho simplemente de haber sido seleccionado en el Festival de Cine de Málaga, era algo que en ningún momento, ni siquiera en el momento en el que me planteé hacer esta película, pensaba que iba a ocurrir, ni siquiera lo tenía como proyección, de quiero que esto suceda, quiero encaminarme por aquí. Simplemente mi idea era conseguir hacer una película, era un por qué no, por qué no, yo que no he hecho una película en mi vida y tengo siete cortos detrás nada más, por qué no puedo ser capaz de hacer una película. Y bueno, y claro, de repente esa selección ya, pues fue como, fue creernos un poco que quizás sí que valió la pena, todo este esfuerzo y toda esta implicación por parte de todo el mundo. Y luego, por otro lado, ya los premios, ni te digo, ¿no? Tanto la parte de sección del premio de Ópera Prima como el de La Viznaga de Plata, la mejor actriz de reparto, pues fue una experiencia brutal. La idea surge hace unos tres años que estaba yo en Las Palmas de Gran Canaria, terminé la carrera en la Complutense en Madrid y decidí irme, volví a Las Palmas. Y entonces, pues en ese proceso fue cuando, un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer y decidí intentar encontrar una idea para poder escribir mi primer largometraje de ficción. Previamente había hecho un documental que se llama Estoplando el Cambio. Así fue como conocí Mata Venero, porque entre otras, entre muchas iniciativas, fue uno de los sitios que visitamos y fue el primero que visité. Y quizás fue el que más me impactó. Me encanta la zona del Bierzo, las montañas, las nubes, me parece que tiene un paisaje espectacular y sobre todo las condiciones que tiene el pueblo, me llamaba muchísimo la atención. Y para mí era un riesgo llevar un equipo allí, pero me apetecía asumir ese riesgo y crear una historia pequeñita, humilde, pero en un entorno diferente también. Y bueno, así fue como olía un poco a la gente y conseguí agrupar un equipo de jóvenes, la mayoría mujeres, somos casi todos menores de 30 años y para todos ha sido como nuestra primera vez. Entonces, era una de mis intenciones. Quería que la gente del equipo técnico ocupase puestos de trabajo que no ha tenido la oportunidad de ocupar. Y luego, por otro lado, también quería darle la oportunidad a actores a lucirse. Por eso también conté con un elenco de actores, tanto que se han estado formando como los que no, para que tuviesen la oportunidad también de ser protagonistas de esta película. Lo positivo que tenía rodar en Mata Venero eran varias cosas. Por un lado, teníamos un escenario increíble, un paisaje increíble, por lo tanto, el decorado ya lo teníamos. Nos dejaron las casas, ellos mismos quisieron participar como actores. Entonces, se puede decir que toda esa parte de realidad la teníamos bastante latente. Aunque siempre digo que es una ficción, todo lo que está escrito es ficción. O sea, no he sacado nada de ese pueblo, sino que ellos se prestaron a compartir conmigo esta obra. Y por otro lado, la parte complicada fue la llegada, transportar el material, nos ayudaron la gente del pueblo, que fue como la producción rural que llamamos, conseguimos bajar todo el material por una tirolina, con carretillas, etc. Y luego, a lo mejor, las distancias entre un set de rodaje y otro eran de 100 metros a lo mejor, pero pendientes demasiado opinadas, las piedras, era un poco difícil caminar y sobre todo rodar secuencias con cámara en mano y todo eso. Por otro lado, usamos un 80% de energía solar, y fue gracias a ellos también, porque nos cedieron la energía de sus casas y de los espacios comunes, y un 20% fue con generadores, que normalmente lo usábamos para la parte de secuencias nocturnas. ¿Más complicaciones? Bueno, yo creo que todo era una complicación en sí, pero por otro lado, se supo solventar, ¿no? Tanto la gente del equipo técnico, del equipo artístico, como del pueblo, se unieron todas en una, y a mí como directora no me llegaba casi ningún problema. Entonces, eso es que funcionaba todo correctamente, y la verdad es que nos fue genial. Fue como una convivencia, estuvimos todos allí, dormíamos allí con ellos, nos cedieron sus casas, comíamos con ellos en el comedor común, o sea, fue bastante bonito la encuentro. El pueblo, en un principio, pues participaron unos cuantos, pero cada día que pasaba se implicaban más y más y más, y sobre todo en la convivencia, ¿no? Aunque participaron muchos como figuración, como extras. Por otro lado, también había un... se habían volcado también todo el tema del catering, los alojamientos, el prestarnos todo, todo lo que necesitábamos ellos nos rodaban. Entonces, claro, hubo un... una simbiosis ahí que sin ellos esta película no se hubiese podido rodar. Lo que más me gusta del cine no solamente es que te entretenga durante dos horas, o el tiempo que dure, sino que te deje con ganas de debatir después, ¿no? Y de estar en acuerdo, en desacuerdo con lo que ha ocurrido en la película o con la forma de llevarlo, la parte técnica como en la historia. Lo que sí me interesa es que llegue la historia, ¿no? Yo creo que esta película tiene ciertas características y creo que hay un público al que sí le puede gustar, otro al que está claro que no, porque es un tema arriesgado y tocó varios palos, ¿no? y entre paréntesis no dejó títere con cabeza, entonces ahí sí que puede provocar un poco de polémica, ¿no? Sé que hay gente que no le va a gustar, pero bueno, eso se trata también.